¡Suscríbete! Estamos encantados de que Spanish Boncetta se proyecte allí, así que disfrutad el festival y un beso muy grande. ¡Cortamos! ¡Anda, que tiene cojones! ¡Ocho tomas y vamos a aparecer esto! ¡Y sin bocata, Laura! ¡Pero esto es la definitiva! ¡No, no, os espero! ¡Ahora la veo, pero vamos! ¡Laura! Te prometo que no me enfado, pero si me dices la verdad, reconoce lo que me has robado el 38. ¡Que no, Fritzi! ¿Qué dices? ¡Que yo no he tocado los cromos! ¡Espero que no me falte ninguna más! ¡No, no, no! ¡A ver, enséñamelos! ¡Bueno, te los enseño! ¡Laura tía! ¡Este es mi hijo! ¿Qué dices? ¡Bueno, lo que me faltaba por oír! ¡Volpecer! ¡Es que fuerte! ¡Robando cromos! ¡Que hombre! ¡Que increíble! ¡Que yo no he tocado nada! ¡Yo no vuelvo a intercambiar cromos contigo en mi vida! ¡Tienes razón! ¡Y a mí no me vuelvas a llamar para currar rápido! ¡No nos paga y nos roba! ¡Y ni bocata! ¡Mira! ¡Como estoy investigando esquelético! ¡Pero bueno, un momento! ¡Pero si el álbum es mío!